Hola Eli Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Uy, me estoy alejando el micrófono, perdonad A ver, aquí está bien yo creo Vamos para allá La voz de, la voz de esta chica A nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las cañas Hmm, interesante, vale Philip Liu, 00016, ¿no era así? Vamos a ver que podemos hacer Esto, me han pulsado X para Pero no quiero hacer un cuchillo, quiero hacer una sujección ¿Cómo puedo cambiar hacia abajo? No me dejan cambiar hacia abajo Bueno, vamos a construir un cuchillo a ver que pasa Ah, vale, simplemente que con estas dos Necesitamos cuchillo y sujección Y con eso hacemos la daga, correcto Vamos a hacer una más Ok Bueno, vamos para allá, parece el único camino Esta puerta está bloqueada, correcto Vale, todas esas puertas están bloqueadas por... Ay, Eli, no te habíamos tenido hasta ahora Nos ha costado un poquito conseguirte Por cierto chicos Los vídeos que hayáis visto anteriormente Quiero que sepáis que los he grabado todos Seguidos Entonces no puedo Atención Esconder o ayudar a criminales buscados Es un delito penado con la muerte No arriesgue su vida Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa Ah no, era con el E2 Perdona, estaba atento a lo que decían Aquí abajo Que lo he grabado todo seguido Entonces Cualquier cosa que me hayáis dicho Chicos, no voy a poder reaccionar ante ello Hasta un futuro No muy lejano Es un delito penado con la muerte No arriesgue su vida Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa Ok Desde entrar al área, vale No parece que haya nadie Lo puedo empujar para allá Lo puedo empujar para donde quiera Ah, lo puedo mover a donde quiera Pues debería haber mirado la sala antes de La habitación antes de Quizás ahí Vamos a probar ahí No Vamos a mirar Ah, vale Ahora ya Cuando hemos mirado ya vemos De dónde Teníamos que llevarlo ¡Bienpa! Han pasado 20 años Cada vez que lo pienso O sea, que este hombre debe tener unos 40 años ¿No podemos subir ahí? ¿Ahora? Ah, vale ¿Vas a subir o no? ¿Tengo que subir o algo? ¿Tengo que subir o...? Bueno Vamos a ver si nosotros podemos abrir la puerta desde ahí arriba O algo Y entonces ya No me gusta dejarla ahí sola Bueno, pues nada ¿Es que el panel lo usas para el contrabando? Sí ¿Comites cosas ilegales? A veces ¿Has traficado con niñas? No Es la primera ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12 años? Mi padre ya ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás transitando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad me importa una mierda lo que hagas Vale, genial Bien Me está encantando que este personaje Hecho Perdona, ya luego lo cuento ¿Qué haces? Pasar el rato Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás Tienes roto el reloj Hablas en sueños Odio las pesadillas Sí, y yo ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlene? Se recuperará He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos Me gusta que este personaje No es para nada Lo que os quería decir No está resultando para nada agradable No le están poniendo Como el típico Tío bueno Voy a salvar a esta muchacha No sé qué Mira Por ahí tenemos un camino de huida Bueno, vamos a ver qué dice No te es raro que nos hayan encargado Hacer su entrega Lo quería hacer Marlene No éramos opción favorita Ni la segunda tampoco Aperto Hombre, si no hay otra cosa Solo esperemos que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? Vamos Bueno, pues nada Vosotras primero Muchachas Ah, vale Ya lo he entendido Pum Pum Y Pum ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había lucierdas Que vinieran a los de otra vida La chica es importante ¿Qué pasa con ti? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan Deberíamos entregarte en unas horas L En cuanto salgamos Necesito que nos siga Así que no te sepan La chica esta Creo que se llamaba Tess La veo pocas posibilidades de sobrevivir Vamos para allá Todavía me cuesta Acostumbrarme a los controles Chicos Yo no he visto ninguna patrulla ¿Estaba despistado? Ve con cuidado Esta lluvia No nos va a ayudar Esto tiene el exterior de verdad O sea Por lo que parece Esta tiene 12 años Entonces Como fue Ocurrió hace 20 años Esta niña nunca había visto El mundo real En un estado Normal O sea Ella ha crecido En este universo Con los monstruos Y tal O sea Que el mundo exterior Para ella Es algo desconocido Este mundo Lleno de putas mierdas Y de monstruos Interesante No lo había pensado No me había dado cuenta Hasta ahora No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanealos Yo aviso De acuerdo Las manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúntes Entendido Mira a otro lado Podemos pagarte bien Cállate Estoy harto de esta mierda ¿Cuánto falta? Dos minutos Tío Perdón Joder Pensaba que solo íbamos A inmovilizarlos Pierda Mira Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios Vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate Rápido Mirad esto Me da igual Cómo te infectaras Tiene tres semanas No Todo el mundo se transforma En dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trajo Mierda Tess Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! A ninguno de los dos Se les ha ocurrido La buena idea De coger las armas automáticas Venga Venga Pues corre tú también Tía Conociendo estas cosas Seguro que a ellos No les afectan Pero A mí sí Casi me ve Casi me ve salud Va a hacer que correr otra vez ¿Viste? Claro Por el stand Por todas partes ¡Uf! 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 Soldados Por allí Se habrán pasado Hay que mirar las trincheras Quedaos atrás No hay nada ahí abajo Seguro que vinieron por ahí Abajo No dejéis que os vean ¡Fuck me! ¡Fuck me! Nos tienen Pinzados ¿Eh? Vamos a ver No ha hecho ningún ruido Cojonudo ¿Qué hacemos? Disparar Parece la única salida Es que son tres Es que es un huevo Macho Y darle la alarma Así ¡Uf! Vamos a probar A ir hasta allá A ver si somos capaces Ok ¡Uf! Estaba tragando Vamos Saliva Podremos cruzar Al otro lado Es que nos va a localizar ¿No? Me parece Y ya está Y ya está el otro Vamos a intentarlo A ver Este mira Para este lado ¡Fuck! Lo que nos faltaba Aquí encima Ahí atormenta Ok Si nos localizan Estamos jodidos Chicos Vamos a avanzar Vamos a avanzar Estoy Vamos por aquí Yo creo que es la mejor opción No parece que haya nadie Por delante Avancemos Deben estar Deben estar tras la pared ¿No? Me había parecido ver las luces por ahí Se me ha quedado como bloqueado La grabación Iba como cámara lenta Y he tenido que parar el vídeo Parar la grabadora Y volpón Y dar a cargar Estamos justo al otro lado Donde he dado pausa Y hemos cruzado esa puerta de metal Y es donde estamos aquí He avanzado hasta aquí Hay unos soldados que vienen para acá Y he cogido este ladrillo Y me dice Tienes que despistarles A ver si solo va este soldado A lo mejor lo puedo matar Vamos a comprobar si puedo matar este soldado Ojo no un poco Que vengan otros Ok A ver que decide hacer este cabrón Perfecto Más luces O sea que hay más soldados por aquí A ver si podemos coger este ladrillo Perfecto Esta es como Parece que no importa Se mueven por donde le sale del chumino Ok Venga Pasa bonito No hay a lo lejos No sé si me llega a ver Estoy arriesgado Ok Venga No vas a subir tú Gracias Arriesgate No levantarte Que si no Nos vamos a quedar Para averiguarlo Aguantadlo Ojo la barra ¿Qué es? ¿Sabes por dónde ir? Esto tiene buena pinta Madre mía Gracias a Dios No hemos tenido que gastar balas Al menos Creo que podemos colarnos por aquí Mierda Mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Para la persecución E informada Joder Creo que no nos ven Tenemos que estar en plan camuflaje Y Vamos a echar una mirada Antes por si hay algo Que podamos Tenemos que mirar Por si conseguimos munición La necesitamos Con urgencia No sé No sé qué hemos cogido Ah no Con cuál era Era con Select ¿Qué hemos cogido? Claro jefe No sé Ah mira Aquí hay otro Armarito Menos mal Que me he fijado Oh Aleluya Diez balitas Esto es cojonudo ¿Vemos algo más Para saquear? A ver si podemos No Esos cajones Están abiertos Ok Vamos Continuemos Por ahí no parece Que haya nada No No podemos perder Mucho tiempo Ah vale La luz me Podemos pasar por aquí Me ha demostrado Que no era el camino correcto Uf Esperemos que no haya más soldados De vez en cuando Es bueno comprobar Si estamos oyendo Algún ruido extra Genial Regrupados Nos están llamando Regresamos al muro Volvimos Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona De cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿Notes? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Ah Dios Es lo que dijo Sí Estoy seguro Que te den tío Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es Joel Bueno Hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Entiendo ¿Qué cojones hacemos aquí?